Hola a todos, mi nombre es Hugo Eberto y esto es Relatos Extraordinarios. Hoy, en efecto, haremos honor a este título con la historia, la verdadera historia de Diango. Un audaz, encantador y ranqueado criminal peruano que celebra robos millonarios, escapes de prisiones que solo pueden ser descriptos con la palabra temerarios. Su vida se convertirá en una película exitosísima, dará grandes giros, más que inesperados. Bienvenidos a la verdadera historia de Miguel Oswaldo González Morales, mejor conocido como Diango. Primero, aclaremos que Miguel no es ni este Diango, ni este Diango, ni este otro. Es este Diango, Cajamarquino, nacido en 1948 en Citacocha, quedó lamentablemente huérfano a la edad de 8 años. Por suerte, fue acogido por una generosa y amable tía que se encargó de su educación y lo mudó al Callao, a la ciudad de Lima. Más específicamente, a La Palomillada. Si bien su tía era amable, cariñosa y preocupada, el barrio también ejercía una gran influencia en el joven Miguel. El Callao de Lima es una barriada populosa y muchas veces desafiante. Trabajó como repartidor de periódicos y mecánico, pero allí en los años 60 también aprendió rápidamente a robar frutas de los mercados y alguna que otra cosita. A los 18 años salió del ejército irónicamente preparado para utilizar armas de fuego. Tenía ganas de pasear y entonces tomé un auto y me escapé, afirma. Salimos del cuartel con unos amigos. Quería ser contador y terminé contando, pero la plata de los lugares que asaltaba. Comenta, siempre gracioso Miguel. Comencé robando carteras, bicicletas y motos, hasta que le arrebaté un medallón a una señora. Solo por esa joya me metieron 4 años en el frontón. Miguel era primerizo, pero en este lugar, en el frontón, tenía algunas amistades del barrio, gente que había compartido el destino de Miguel. Y ellos, bueno, lo fueron acomodando, lo fueron empujando hacia esta vida de criminalidad. Según él, le enseñaron a caminar, a moverse, a manejarse. Para mitigar el frío de las gélidas noches de invierno, sus paisanos cajamarquinos le regalaron un poncho y un sombrero al estilo franco-nero en la película Diango de 1966. Tenía un parecido, se puede decir. Al fugar, decidió asaltar bancos como él. Recuerda, fue la culminación de una primera metamorfosis. Aquí estaba el Diango criminal que todos conocemos. Nos pusimos de acuerdo para asaltar bancos y formamos la banda de las camisas floreadas. Tenía 21, 22 años. Ahí fui haciéndome conocido en los medios. Asaltaba desayuno, almuerzo y comida. No había terminado el colegio, pero no importaba. Con robar un banco tenía para vivir como rey algunos meses. Formó una banda con su mejor amigo Carlos Dávila, también conocido como Pistolita. Admiraba a su amigo no solo por su sangre fría y su arrojo a la hora de los asaltos, sino que también a su novia. Una bellísima chiquilla de ojos verdes de solo 14 años. Maritza Rodríguez se llamaba. Según Pistolita, su madre la había prácticamente vendido a la jovencita. Diango y Pistolita daban golpes, le dejaban el dinero a Maritza Rodríguez y desaparecían un tiempo. Pero en uno de esos atracos, a la casa de Maritza solo llegó Diango. A mi amigo lo acribillaron y murió en el acto, afirmó. Cuando fui a contarle a Maritza lo que pasó a su marido, me rogó que la llevara conmigo. Vaya suerte la de Miguel. Juntos conformarían una pareja de leyenda. Mismos que Bonnie and Clyde, pero de los barracones, claro. La prensa los apodó Diango y la chica dinamita. Maritza exigió a su amante participar en los robos. Fácilmente lo consiguió. Y no solo eso, ella ingresaba portando un cartucho de dinamita en la mano y amenazaba con encenderlo para volar a todos. Y ahora eso es un asalto y esta es la receta perfecta para que todos nos habitamos en Caucau. ¡Atrás! Las cajas fuertes de Lima y creo que las del mundo se abrían ante tamaña oferta. El 20 de julio de 1977, su banda tomó por asalto la sede del banco de crédito de Lamba y Aque. Se llevaron 1.758.000 soles. Entre enero de 1977 y marzo de 1978, perpetraron 19 atracos en bancos y sedes comerciales de Lima y otras ciudades. Acumulando un botín de 30 millones de soles. El dinero así como venía fácilmente se iba, pues la vida que llevaban Maritza y Miguel era de verdad exorbitante. Diango cerraba los barracones del Callao colocando guardias armados en las esquinas para evitar a la policía. Dilapidaba su botín en tragos, mujeres y la boe, su cantante favorito. Invitando a toda la vecindad de los barracones a la fiesta. Por supuesto, todo el mundo era bienvenido al festejo, pues los golpes eran generosos y abundantes. Miguel es muy querido y muy admirado en su barriada, pues se comenta que ha ayudado a algunos de los vecinos con dinero en algunas ocasiones. En su pueblo natal regaló un grupo electrógeno, pues allí no había ninguno. Y la gente emocionada lo invitó a convertirse en nada más y nada menos que su alcalde. Por esta y otras razones, muchas veces se lo llama el Robin Hood peruano. Tremendo título. En la década de los 70 y comienzos de los 80, Diango era el asaltante más temido por las autoridades de Lima y el hombre más admirado del mundo de Lampa. Básicamente el rey del crimen de Perú. O el príncipe, digámosle para que sea más acorde. Pero pese a lo indómito de su espíritu y a sus increíbles compañeros de andanzas, en abril de 1978, Diango fue capturado, esjuiciado y llevado a prisión. Sin embargo, cuenta la leyenda que años más tarde se escapó del penal del sexto en un evento espectacular que no pudo encontrar narrado ni registrado en ningún lugar de la internet. Pero nuevamente, al año, aparecería otra oportunidad. El 18 de septiembre de 1980, Oswaldo González Diango lidera un escape de la prisión del Urigancho. El grupo es apodado los 12 del Patíbulo o también el Pabellón 11, los más temidos de la prisión del Urigancho. Secuestran al director del penal, un comandante de la republicana, varios guardias y a las monjitas que trabajaban en el penal. Incluso a la animadora de trampolín a la fama, la gringa Inga, que no tengo ni idea que haría en el penal. Al coronel y los guardias los hirieron con arma blanca para demostrar que estaban decididos, que iban a por todo. Como dato de color, antes de salir huyendo de la prisión, Diango se dio el gusto de llamar por teléfono a su mujer y contarle que se escapaba para visitarla en el día de su cumpleaños. Así que bueno, ese era el regalo que él le tenía preparado. Yo le regalé una caja de chocolate a mi ex. Con razón me dejó. El loco bicharra, Diango, el loco aldo, el oso taipe, cisco y perro rabioso. Todos ellos fueron en un carro de bomberos. Nada más y nada menos. En la caótica huida se produjo un fuego cruzado y murió una de las monjitas que iban de rehenes. Lamentablemente, claro. Cambiaron de carro nueve veces, robaron un grifo, un supermercado y una casa particular. Es el escape más espectacular que he visto en mi vida, imagínense. O sea, incluye monjas, un carro de bomberos, varios criminales de los más buscados de Lima, algunos funcionarios, una animadora de televisión. Cambios de auto, robos a diferentes locaciones. Hollywood no existís. La huida más caótica y loca del mundo. Posteriormente fueron cayendo de a uno. Algunos sin disparar un tiro, como el caso del oso taipe. Pero otros murieron en su ley, como bicharra, perro rabioso y cisco, que fueron literalmente escocidos a balazos. Así lo narra la crónica criminal. Diango se las ingenió para evadir a la ley. Se ocultó una cueva, se lanzó de cabeza a un río desde un puente y vaya uno a saber cuántas cosas más. Cuando estaba prófugo, la policía me intentó capturar mientras paseaba por el valle del Chillón. Estaba rodeado. Solo me quedaba una salida, tirarme al río desde el puente. Los tombos no lo podían creer. Para mí era un vacilón. Afirma alegremente Miguel. En el año 1982, la tercera división de investigación de robos captura al chino. Y este lo lleva al pistolero más buscado del Perú, Diango. Que se encontraba en Huanchaco, Trujillo. Por lo que se montó un operativo de comandos por el entonces coronel Froilán Palacios Hernández. En Trujillo se afirma que Diango jugaba al fútbol, o sea, la pichanga, con los jefes de la policía y los miembros del cuerpo de la policía de la ciudad. Pues les había regalado un grupo electrógeno que en la comisaría no tenían. Luego de un seguimiento donde se ubicó al buscado, llegaron al inmueble donde se refugiaba con Maritza Rodríguez, la chica dinamita. Y al ingresar se dio un corto tiroteo donde los alfereces Torres y Luque tuvieron una destacada intervención. Lograron su captura, sin embargo, el descuido o la corrupción de uno de los oficiales permitió que la escurridiza mujer fugara a balazo limpio de aquella intervención. Diango es finalmente reapresado. En los 80, cuando purgaba condena en el penal de Huancabelica, intentaron trasladarlo a Yanamayo Olampa, no está claro, y él se oponía fuertemente. En esa cárcel los policías me querían matar, me odiaban porque siempre me burlaba de ellos. Entonces decidí quemarme vivo. Así me dejaron en el hospital y no me llevaron a Puno. Según el propio Diango, querían cambiarlo de cárcel en represalia por aquel salvaje escape del Urigancho. Miguel en la cárcel comienza a recuperarse de alguna forma. Se aleja de los vicios, del alcohol y del tabaco, por supuesto también de las drogas, pues en sus años de criminal abusaba de todos estos elementos. Se calcula que Diango estuvo preso 42 años de su vida. Salió de la cárcel por última vez en 1990 y no volvió a reincidir. Pasó por El Frontón, Cachiche, Lurigancho, Castro Castro, La Oroya, El Sexto y Huancabelica. Pero como cantara su ídolo Héctor Lavoie, todo tiene su final. Sus antiguos compinches, su batería seria ya no existen. Todos están muertos. Su antiguo amor y compañera de fechorías, la chica dinamita, se cansó de esperar que salga de prisión, se dejó consumir y falleció entre sombras consumida por alguna enfermedad terrible. Diango salió en libertad y compró un terreno en Puente Piedra para reencontrarse con su familia y sobre todo con Diosito. Los primeros años fueron duros. La discriminación que recibía de la sociedad no le permitió rehacer su vida. El año pasado, un equipo de Panorama lo encontró convertido en mecánico, empuñando la pistola de afinamiento, lejos de los atractos y disparos. ¿Qué pedo trabajo por la casa? No, 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 no. Se casó con Mercedes Mesones, a quien conoce desde los 14 años, tiene hijos, nietos y hasta bisnietos. Incluso a sus 71 años todavía bromeaba diciendo, estoy chivolo. Esta vida más tranquila y cerca de su familia lo acercan muchísimo a la fe. En sus años agitados le rezaba a la Virgen de la Concepción en Cajamarca. Pero su conversión completa, asegura, llegó cuando fue al baño a orinar y una gota de sangre cayó del cielo, se posó en el retrete y tiñó toda el agua de rojo. Pasa sus días recorriendo penales y centros de rehabilitación. También visita Los Barracones, uno de los asentamientos humanos más temidos del Perú. Aquel era su reino, el de Diango, pero ahora es Miguel el que los recorre. Los menores admiran su pasado y se desentienden de su presente. A algunos, por supuesto, alcanza con su mensaje de paz y de amor. Finalmente, todo es luz en la vida de Miguel. Eso hasta que aparece Romina. Nacido como Alexander, Romina es una joven chica trans a la que su padre, el pistolero de Dios, no logra aceptar. A tal punto, es el rechazo de Miguel a la elección de vida de su hija Romina, que la intentó exorcizar para revertir su identidad. Algunas de las curiosidades de la vida de Diango que no logré meter en el relato son las siguientes. Tremenda vida criminal lleva, por supuesto, sus consecuencias y esas son múltiples heridas y torturas, según el mismo relata. Acá en la cabeza tengo un hueco de un disparo que me pasó en Paramonga. Y otra bala en la nalga que nunca me sacaron. Cuando fui a la policía, en vez de quitarmela, me metían un lapicero por la herida. Me tenían colgado, calato, desnudo, con una capucha para que diga dónde estaba la plata. Pero en realidad él ya se la había gastado. En otras ocasiones también fue torturado metiéndolo a un mar muy bravo. Algo tapado, algo rico. Su mejor golpe es uno en el que robó 200.000 dólares. Habían planeado asaltar una agencia en Trujillo y sacar 2 millones de dólares. Pero lamentablemente todo salió mal, por culpa de un tercero. Y también hubo una ocasión que, durante una persecución en Surquillo, comenzó a arrojar los billetes a la calle y la gente se arremolinó, permitiéndoles escapar a salvo. Pese a su vida violenta y criminosa, nunca mató a nadie. Gracias a Dios, afirma él. Su manera de trabajar era un poco distinta a la de ahora y se manejaban otros códigos, básicamente. Según él, Dios no quería que llegara a tanto. Hicieron una película sobre su vida, Diango, la otra cara. Y la película fue tal éxito que ella tiene 3 entregas y tranquilamente podría tener una cuarta o una quinta porque le ha ido muy bien. Además, la primera película incluye la famosa escena de la terraza, icono inequívoco del cine peruano. Amigos, amigas, esa es la historia de Miguel Morales, alias Diango. Un joven que erra el camino, se convierte en un criminal querido, admirado por la gente, un Robin Hood, pero de barrio. Tras esas troterías, termina desperdiciando gran parte de su vida en cuatro paredes de un precinto, pagando por sus múltiples crímenes, claro. Sin embargo, luego resurge cual ave fénix en forma de un pastor, un poco hippie, un poco raro también, un poco intolerante, que predica la palabra del señor intentando cambiar la vida de los jóvenes de su barriada. A Miguel, protagonista de este relato, le enviamos un saludo enorme y una disculpa por habernos entrometido en su vida de tal manera. Espero que me dejen saber en los comentarios cuál relato extraordinario debería ser el siguiente, el del próximo video, eso espero leerlo con ansiedad. También los invito a que se suscriban al canal, a que activen la campanita, dejen ese me gusta también. Y recuerda que yo, no miento, como me lo contaron, te lo cuento.